Buen día Leti, un saludo para Diego y para toda la teleaudiencia. A pesar de la tenue lluvia y de este ambiente agradable, muchísima gente aquí en identificaciones. Tenemos una fila de aproximadamente cuadra y media, muchísimas personas, todos, eso sí, con sus tapabocas, tratando de respetar la distancia prudencial de por lo menos metro y medio, pero de igual forma, muchísima gente. Y eso que hoy, martes, solamente están habilitadas para venir y gestionar, por ejemplo, su certificado de antecedentes policiales o incluso una cédula nueva, las personas que tienen cédula de identidad con terminación par. Solamente las personas cuyas cédulas, mejor dicho, terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Esta es la fila que ahora mismo está aquí en las afueras de identificaciones. Está llorginando un poquitito y las personas aquí tratando de refugiarse también debajo de la escalera o debajo de los aires acondicionados, pero sí, muchísima gente, algunos incluso con sus paraguas esperando aquí en la lluvia, en las afueras. Sí, te escucho, Diego. ¿Sabe la gente la disposición del número de cédula para tramitar hoy? Porque en teoría hoy, solamente aquellos que tienen la terminación de cédula con número par van a, pueden ir, pero está consciente la gente. Sí, sí le puedes preguntar a la gente, porque mirá que hay alguno que puede estar haciendo la cola y al final no va a ser atendido. No socializó lo suficiente en esta información. ¡Qué larga la fila! Impresionante. Y sobre todo, ¿qué urgencia te puede llevar a hacer una cola de estas dimensiones? A ver, vamos a acercarnos de a poquito a una de las personas. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para DCTV. Queremos saber, ¿tenés tu cédula terminación par? ¿Para qué trámite exactamente estás viniendo? Para renovación. Para renovación de cédula. ¿Tu cédula termina en qué número? 088. ¿Qué número? 88. 88. Bien, bien. Número par entonces. ¿Hace cuánto ya que estás esperando? 40 minutos. 40 minutos aproximadamente. Sí. ¿Es la primera vez que estás viniendo, trataste de venir otro día y no te dejaron pasar? Hoy no. Hoy no. Ahí está la señora, entonces, terminación de cédula 88. Par. Correctamente, entonces, vino aquí a esperar hace 40 minutos. Y eso que son recién las 7 y 20 de la mañana. Fiona, ¿será que hay personas? Vamos a acercarnos también a otras personas que están aquí presentes. Sí. Digo nomás, ¿será que hay personas que están aprovechando, digamos, el hecho de no, por ahí, no activar todavía laboralmente y tener este tiempo libre? Mire, porque realmente es inexplicable el apuro que tengan ahora por renovar cédula, en plena pandemia, digo. Exactamente. Y vamos a hacerle la consulta a alguna persona, si es que tiene alguna urgencia y por eso precisamente está aquí. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para ABC TV. Vemos que estás aquí formando la fila larguísima. Estamos ya en la segunda cuadra. ¿Qué venís a tramitar? Mi renovación de cédula. Mi renovación de cédula. ¿Tenés alguna cosa que hacer que te exija tener una cédula ya, por supuesto, renovada? ¿Por eso venís en la lluvia incluso esperando? No, pero yo siempre suelo tener mis documentos en orden y no me gusta estar con un documento vencido. Entonces, igual vine a hacer porque sabemos, o sea, no sabemos cuándo todo esto termina y no quiero que algún día me reclamen porque no tengo, o no puedo hacer algún trámite porque me faltaba renovar la cédula. ¿Ya llegó a vencer o vence en los próximos días? Hoy vence. Ah, vence hoy. Hoy vence, sí. Entiendo. ¿Y tenés la terminación par? ¿Por eso decidiste venir hoy? Sí, siempre suelo averiguar en la página en internet primero para ver qué documentos y todo, y ahí leí que tenía que ser hoy. ¿Qué número termina tu cédula? Cero. Cero, terminación par. Entonces, muchísimas gracias a la señora que nos mencionó que no quiere tener los documentos vencidos, quiere estar al día y por eso vino a tramitar. Nada urgente por el momento, pero igual vamos a seguir consultando a las personas que se encuentran aquí. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para BCTV. No quiere conversar. Vamos a seguir intentando. Entonces, creo que ya superamos la segunda cuadra, Diego Leti. Seguimos caminando. Estamos por girar y la fila continúa. Está lloviendo más fuerte. Está lloviendo un poquito más fuerte. La gente ya se siente. Aquí, hasta el momento, solamente vi cuatro paraguas. El resto esperando bajo la lluvia. Uno entiende, entendería, por ejemplo, urgencias de viaje, a lo mejor para cobrar una pensión o cobrar, en general, trámites bancarios. Pero, mira lo que es esta fila. Continúa la fila. Hay gente de todas las edades. Continúa la fila también. ¿Qué pasa? La gente de tercera dama de día. Sí, muchísima gente. A ver, ¿qué tal, señor? Estamos en vivo para BCTV. ¿Algún trámite urgente? Por eso viene hasta identificaciones para gestionar la cédula antecedente policial. No, vencimiento de cédula para renovación, nada más que eso. ¿Un viaje pensionada? No, absolutamente. ¿Cuándo vence su cédula, señor? Ahora, fin de mayo. Fin de mayo. ¿Terminación de su cédula? Cuatro. Cuatro. También terminación par vino en el día exacto. Vamos a retornar. Ya llegamos al final de la fila, pero son más de dos cuadras, Diego Leti. Muchísimas personas esperando aquí. Bajo la lluvia, hasta el momento, según las consultas que estuvimos haciendo, la mayoría para renovación de cédula. Todavía no encontramos a nadie que venga a solicitar su antecedente policial, porque recordemos que solamente esos dos trámites son los que están haciendo por el momento aquí en identificaciones. Inexplicable, realmente. No sé, en otras situaciones sí, uno diría, ¿verdad? Tener todos los documentos en forma, en tiempo, pero esto está descontrolado, ¿verdad? Una fila tan extensa y personas de la tercera edad que están haciendo también la fila como personas, no sé, comunes, ¿verdad? Ellos tendrían que tener preferencia, privilegios, lo que les corresponde. Y nadie, nadie de identificaciones que pueda, de alguna manera, también acompañar lo de estas personas que no tendrían que estar definitivamente tampoco en la calle todavía. Pero bueno. Leti, yo digo una cosa, si la visa norteamericana te dan toda online, será que hace falta que vos te vayas en cuerpo y alma a hacer todos los trámites de identificaciones. Vamos, gente, hay que renovarla, hay que actualizar un poco. La industria del sobreparaguaya es buenísima. Recordemos que seguimos en época de pandemia. Yo no entiendo por qué podemos permitir más de dos cuadras de fila. Adultos mayores, ahí bajo la lluvia, esto es totalmente, todo lo contrario a lo que se recomienda. Podemos ver ahora en identificaciones.